Bien, estamos en la Escuela Superior Politécnica y Ritoral en un curso de Química General Aluno. Hemos visto las bases de la cinética química y ahora tenemos la lectura de la frase sobre persistencia de Luisa Rodríguez García. Preséntense y vamos con su frase. Buenos días, doctor, compañeros. Esta es una frase de persistencia que dice La vida es una tragedia para aquellos que lo sienten y una comedia para aquellos que lo piensan. Esta frase va a ser dedicada con todo mi cariño para Shirley y para mi compañera Karen. ¿Dónde está Shirley? Aquí. ¿Y Karen? A ver, un besito con Shirley primero. ¿Y Karen? Bien. Un aplauso para Luis Fernando.